La serie de televisión Sensai Kapimi En el nuevo avance aparece Serkan, perdido en un accidente de avión. Sin embargo, la persona con la que regresa Serkan, es Serkan. La audiencia se sorprenderá. ¿Qué hará Eda cuando verá a Serkan y Selin con las manos agarrados después de esperar el regreso de Serkan durante meses? Los fanáticos de la serie están muy incómodos con la historia que se lleva a este punto. Se lanzó el segundo tráiler del episodio 29 de la serie Sensai Kapimi, protagonizado por Anders Selin y Kerem Bursin. Las imágenes que atrajeron la reacción de los espectadores en las redes sociales también causaron gran sorpresa. Los espectadores de la televisión dejaron comentarios como, odio a Selin, ¿por qué viniste? Los fanáticos de la televisión que piensan que Serkan sufre pérdida de memoria, piensan que Selin también lo está engañando. La audiencia de Sensai Kapimi transmiten que se sienten incómodos con esta situación refiriendo a las guionistas diciendo, los guionistas están tratando de bajar los ratings. Parece que la serie se basa en el amor de Serkan Yeda, pero el regreso de Serkan, cuyo avión desapareció el mismo día de su matrimonio, no agradará a nadie. Los seguidores de la serie de televisión, que dicen, ¿es esto una broma? Ya comenzaron a criticar la escena en la que Serkan y Selin se agarran las manos. Muchos fanáticos de la serie hicieron comentarios afirmando que se enojaron y molestaron cuando vieron el tráiler. Otra cosa que molestó la audiencia es la pérdida de memoria de Serkan. Criticaron que en las series turcas cuando los guionistas no encuentran algo para alargar la serie añaden de repente una historia de pérdida de memoria por uno de los protagonistas. Eso ya fue un cliché y no sirve nada en la historia y ya no es un tema interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta que Selin regresara? ¿Es un cliché la pérdida de memoria? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.